1927 Hagan atención, amigos, a lo que canto en mis versos Siempre alegre y parrandero, amigable, es muy cierto Pero siempre responsable, y fue un hombre de respeto Y muy vago en las mujeres, su delirio de ese viejo En apuestas era serio, su pasión el dominó Irritaba a su adversario, sin importar el honor Con silbidos y cantando Siempre a todos les ganó Con Antonio era abragado, sin importar los motivos Y aunque fue muy respetado, siempre paseaba tranquilo Me encantó siempre el tequila Y brindar con sus amigos Fui un padre responsable y muy duro Eso es cierto Sacó adelante a sus hijos A base de mucho esfuerzo Con su pequeño ganador Y caballos, por supuesto Cuatro hombres y seis hijas Y su esposa No lo olvidan Les duele su muerte Y es muy dura Su partida Desde el cielo Él los cuida A todita Su familia Vuela, vuela Palomita Al pueblito Guajimí A visaje Don Antonio Acaba ya de partir El 14 de febrero Se acaba de despedir Cange 뉴스 Estén 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 Gracias por ver el video